¡Hola! Soy Matthew y hoy voy a presentar un StoryTour sobre un cuento llamado Mil Grushas. Mil Grushas fue escrita por una autora argentina llamada Elsa Bornemann. Bornemann escribió libros para chicos y este cuento es basado en un hecho histórico. Mil Grushas es la de la historia de dos chicos en Japón, Naomi y Toshiro. Ellos viven en Hiroshima en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Naomi y Toshiro están enamorados y los dos van a la escuela todos los días juntos. Alejados por las vacaciones, los dos están muy tristes. Naomi se queda en la isla. Naomi está en el hospital y nadie tiene esperanza que sobreviva, excepto Toshiro. Toshiro construyó mil grushas de papel que simbolizan esperanza y buena suerte. Él las colgó arriba de la cama de Naomi así las puede ver. Si querés saber el final de este cuento, lee la hermosa historia de Elsa Bornemann. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!